Es que los hechos de violencia continúan incontenibles. Vean ustedes la noche de ayer, precisamente en el kilómetro 17 de la ruta al Atlántico, desconocidos en el interior de un bus, protagonizaron un tiroteo. Una persona quedó fallecible en el interior. Aquí estamos observando estas imágenes. Los bomberos llegaron al lugar, sin embargo, nada pudieron hacer por él. Los atacantes, como siempre, llegaron del lugar. Mientras tanto, el conductor dijo desconocer qué había ocurrido. Ya que únicamente escuchó los disparos, detuvo la marcha y todos salieron corriendo ante la eventualidad de ser alcanzados por las balas. La persona fallecida por el momento no ha sido identificada. Los bomberos municipales acudieron, pero, como les indico, ya nada pudieron hacer por este hombre que presentaba múltiples impactos.